Orientación para el establecimiento de entornos escolares seguros para escuelas de educación básica. Tiene el propósito de contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades. Esto requiere centros educativos como entornos seguros y saludables en los que los niños, niñas y jóvenes aprendan y convivan con el mayor grado de bienestar posible. Para lograr esto, se requiere de la participación de todos los integrantes de la comunidad escolar, las autoridades educativas y las instancias de gobierno estatal y federal. La Secretaría de Educación Pública propone el establecimiento de estrategias de promoción, prevención y atención para las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México bajo el nuevo marco normativo, de acuerdo con sus necesidades y contextos con el objetivo de continuar estableciendo la armonía y la paz al interior de cada una de las escuelas de educación básica pertenecientes al sistema educativo nacional. La convivencia favorece a crear ambientes pacíficos, inclusivos y democráticos. Esto disminuye la violencia, permite que las y los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades socioemocionales, actitudes inclusivas, prácticas democráticas y valores. Gracias por ver el video.